Por las tierras del desierto se oye un ritmo de tambores y de una triste canción ya se aclaran los rumores siento que vibra mi alma, palpita mi corazón y una cumbia muy lejana recuerdo con emoción son de mi patria querida, motivo de mis quimeras que lindas se oyen tus notas en las tierras extranjeras son de mi patria querida, motivo de mis quimeras que lindas se oyen tus notas en las tierras extranjeras es mi patria querida, motivo de mis quimeras son de mi patria querida, motivo de mis quimeras son de mi patria querida, motivo de mis quimeras son de mi patria querida, motivo de mis quimeras ¡Qué lindas se oyen tus notas en las guerras extranjeras! ¡Son de mi patria querida, o de mis primeras! ¡Qué lindas se oyen tus notas en las guerras extranjeras! Vengo del desierto que se hace canción, cumbia colombiana de mi corazón. Vengo del desierto que se hace canción, cumbia colombiana de mi corazón.